Y el otro, este año, este año, este año, en este campeonato, jugaron en el estadio del Campi y ¿quién ganó? No, pero no arrugó. No, es que arrugaron en el año pasado, que son cuatro opciones de gol, con su público. ¿Cuatro opciones de gol? No ganó. Venga, la gente de Millonarios ya está cansada de que cuando en Frente Nacional Millonarios arrugue y no clasifique. Y pierda los partidos. Y quede por fuera. Esta es la gran oportunidad que Millonarios tiene de dar el salto de calidad, de evidenciar la evolución. Y aquí es donde yo quiero ver al señor Russo. Ha hecho una gran campaña. Para estos partidos sí lo contrataron. No para ganarle a Tigres, no para ganarle a Tigres. Ya está en el final, es una gran campaña la Russo. No, para ganarle a Tigres, a Equidad, pónganle a Steven, y él también les gana. A Tigres, a Equidad, a Tolima. No, aquí es donde quiero ver a Russo. Y aquí es donde quiero ver a Millonarios mostrar su evolución y dar el salto de calidad. Está ante la gran oportunidad de decirle a sus hinchas, listo, ya dimos el salto de calidad. Vamos por el título. Sí, Millonarios. Ahora sí estamos preparados.